y le damos como siempre a todos ustedes la bienvenida al programa por excelencia de lunes a viernes el matutino a las 7 de la mañana bueno no solamente usted puede ver claro el matutino a las 6 a las 7 perdón sino también lo puede ver a las 4 de la tarde en vega tv nacional porque también se transmite diferido pero para aquellos que disfrutan del programa a las 7 de la mañana ustedes saben que estamos en en taiwan el cable canal 79 cubriendo el área de mahattan el norte de mahattan y el canal 96 cubriendo brooklyn y queens y aquellos que no tienen la oportunidad de vernos ahí pues tienen la oportunidad de hacerlo si tiene un celular si tiene una computadora si tiene un ipad un iphone todo lo que tiene conexión con internet tiene forma de verse por canal america punto tv usted va a su web browser y ahí no puede encontrar canal america punto tv más claro no lo puedo yo decir canal america punto tv el matutino señores bueno siempre muchas informaciones las cuales estamos dilucidando día a día con todos ustedes vamos a ver si tenemos hoy también al doctor mejía torres vamos a ver si hacemos contacto un poquito más tarde con él vamos a tener también a gabriel alcáceres que estuvo ayer en el juego de los metz versus los ángeles los ángeles los ángeles ángeles de los los doy de los ángeles como se dice hablando acerca de todo lo que pasó ahí un señor es un juego como yo diría no apto para cardíacos le debo adelantar a todos ustedes ya como parte inicial del programa que entrevistamos por coincidencia a jordani baldespín que estaba en la banca no estaba supuesto a jugar ese día gabriel alcáceres lo entrevistó tenemos las entrevistas la entrevista hoy que la vamos a pasar sin embargo este joven entró más luego más avanzado el juego de pelota de ayer con el primer turno que un turno donde apenas hizo un pequeño un roletazo pequeño por primera pero bueno no quiero contarle mucho pero el asunto es que el juego se definió por este joven fue el jugador más valioso de ayer del juego de los metz y los doyers estos detalles gabriel lo va a tener un poquito más tarde al igual que también un resumen del juego y unas cuantas cositas más las noticias como siempre y vamos a tener muy pronto una grata sorpresa va a estar con nosotros una nueva integrante en el programa el matutino así que pronto vamos a darle estos detalles a todos ustedes ya en un próximo programa pero le dejo ese con esa esos detallitos ahí para que ustedes vayan saboreando lo que es este programa bueno vamos a hablar un poquito de algo que que nos alegra mucho por varios varios motivos esto tiene que ver con los los planes que tiene el mayor mike bloomberg acá que está planificando actualizar los taxis que están rodando aquí en new york ustedes saben que en estos días hace un tiempecito estuvieron presentando una línea de carros eléctricos ahora sin embargo ya comenzó este proyecto hay unos seis automóviles eléctricos que están rodando de de la compañía nissan lo que es el el nissan si llevan eso pasan todo domingo carro que tiene una economía bastante buena ustedes saben que la flota neoyorquina de los taxis más o menos tiene unos 13 mil vehículos imagínense emitiendo en la en lo que es el downtown de mahattan todo ese smog claro son vehículos eficientes como tú dirías smog contaminación o contaminación que gracias por la traducción de nada hay que ser spanglish conciencia date de cosas vivimos aquí en new york tú no vives en dominicana no pero tú estás hablando español bueno estoy hablando español pero que hay que hablar un spanglish porque aquí hay muchas personas hay personas que no hablan incluso español que está viendo el programa y quiere más o menos hay que tirar su palabrita en inglés porque entonces que da bien darle sus tips dale los tips los tips como que tú dices que debes decirme de tips consejos consejos bueno estoy aprendiendo con la conciencia con la conciencia es mi cuarto bate cuando me lleno está aquí porque de algún lado tengo yo que recortarme si hay un fallo bueno como les seguía a ustedes diciendo nos alegra mucho este por decirlo esta iniciativa del alcalde porque ayuda más a preservar la ciudad en todo sentido ustedes saben que las emisiones independientemente aunque son mínimas porque estos autos son regulados anualmente se les chequea la cantidad de contaminación que botan verdad sin embargo debo decirles que independientemente como quiera hacen un daño en la capa de ozono hay mucho gasto de combustible fósil también porque ustedes saben que independientemente como va la situación aunque no se vislumbra ahora pero tarde o temprano se va a acabar el petróleo en el mundo porque eso es eso no es algo que se está regenerando continuamente faltan miles de años para que se acabe el petróleo del mundo tú crees pero claro investiga miles de años miles de años no cientos de años miles miles bueno yo no creo con ciencia pero esa parte la vamos a investigar más luego espera verlo que se acabe verdad no 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 yo no yo digo no oye me estoy diciendo cientos no miles cientos cientos tú lo ves bueno no no cientos no lo voy a ver yo no soy a menos que se invente la fuente de la eterna juventud yo no mantenga así toda la vida bueno pero sin embargo lo interesante del caso es que independientemente se va acabando lo que es el petróleo tú sabes no puede uno estar pensando toda la vida que el petróleo va a estar ahí incluso Brasil Brasil ya está trabajando con otro tipo de combustible que es basado ya en combustible del maíz lo hacen del maíz cosas que se pueden sembrar o te puede tener que sacar combustible incluso los vehículos el etanol si no me equivoco que se está sacando del mismo maíz ayuda obviamente a que sean combustibles que se puedan regenerar entonces esto es una iniciativa muy importante porque ayuda a la ciudad en todo aspecto también la economía señores porque esos carros dan 100 millas por galón ustedes saben lo que son 100 millas no no perdón perdón 100 millas por carga no por galón porque el carro cuando está en su formato eléctrico tiene una autonomía de 100 millas ahora depende obviamente de si el tipo tiene el pie caliente porque si usted tiene un pie caliente le va a durar menos pero si usted va con su calma ¿verdad? y el tema compadre ya ¿cómo? que cambie el tema no no porque este es el tema pero vean cada conciencia ya me tiene cansado ya tú con el taxi eléctrico no pero está bien que yo haga hincapié en esto porque es una información que la gente debe saber esos carros lo que es el Nissan Leaf son carros que son muy eficientes se están poniendo a prueba hay seis ahora mismo corriendo en la ciudad de Nueva York para ver cómo se desenvuelve y vamos a ver cómo sigue esta información ya que el alcalde está haciendo algo por la ciudad aunque no es esto no es un proyecto para ahora esto es un proyecto para el 2020 más o menos que se espera que un tercio de los taxis ya sean eléctricos así que vamos a ver muertos nosotros cuando eso venga el 2020 loco pues tú te puedes morir mañana bueno pero yo me pero todavía me falta ahora saliendo de aquí te puedes morir pero tú me quieres saber la vida hoy te caes por la escalera y boom y se jodió vamos a los comerciales porque ya te está pasando no 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 tú no tienes madre vamos cuando volvamos vamos con Gabriel Balcácer no se muevan la conciencia está del carajo hoy Dios mío ay que cosa tan terrible me voy a enloquecer ahora esta criatura no quiere ni comer lo que tienes que hacer es darle un buen producto que lo ayude a crecer jamoneta campesino como un niño educado que sabio puede ser si va a mí son los productos que ahora me voy a comer y recuerde si no tiene loguito no lo ponga en el carrito si va a mí productos tradición de calidad y de sabor yo soy feliz porque preparé mis taxes con Paquita Beltré sea feliz preparando sus taxes con Paquita Beltré te pagamos la compensación que mereces y estamos aprobados por el IRS estamos disponibles todo el año no solo somos preparadores de temporada Paquita Beltré Service Center 4114 de la quinta avenida Brooklyn, New York sea feliz preparando sus taxes con Paquita Beltré bueno señores que partidazo el que se jugó ayer entre los Mets y los Toyes de Los Ángeles señores un partido no apto para cardíacos cuando ya perdían los Mets por un buen tramo un error del left fielder hizo que estos empataran y realmente todo se embocó al final en algo que ustedes van a ver ahora a continuación como parte de las cosas que tenemos para ustedes Gabriel Balcácer justo antes del partido estuvo conversando con Jordani Valdespín el cual estaba en la banca no estaba supuesto a jugar vamos a ver en una primera etapa esta entrevista que le hizo Gabriel Balcácer a Valdespín y después continuamos hablando del tema amigos televidentes estamos con Jordani Valdespín una de las figuras más importantes de los metropolitanos cuando se habla de dominicanos este hombre que siempre está dispuesto a conversar con nosotros los periodistas como te sientes como este estado de ánimo aquí apenas comenzando la temporada yo me siento bien gracias a Dios y me siento bien orgulloso de estar aquí en grande liga donde todo el mundo quiere estar vamos a hacerte algunas preguntitas que se salen fuera del juego de donde sale ese nombre de Jordani Valdespín eso viene trascendido de preguntando a mi papá de donde viene ese nombre y me dijo que viene por ahí de España de señores españoles por ahí eso viene siendo de la mamá de mi papá de mi abuela que es la dueña del apellido y imagínate son cosas largas que uno si te pongo a decirme a decirte cosas aquí no termino te hice esa pregunta porque en grandes ligas en toda su historia no hay un Jordani si no lo sabía ya lo sabe en la historia del béisbol de grandes ligas no hay un Jordani ya lo sabe mira los niños están viendo este programa que son los que sueñan con jugar profesional grandes ligas le puedes decir a ellos cuál es la clave para llegar aquí sabemos que hay mucha práctica pero qué tuvo que hacer Jordani Valdespín para llegar a hoy a ser una de las figuras importantes dominicana dentro de los metropolitanos de Nueva York bueno primeramente lo que le digo a esos niños es que este es un deporte bien lindo que te puede dar un giro 360 grados alrededor de ti tú me entiendes que son cosas que que solo Dios sabe lo que va a pasar tú sabes nada lo que yo le soy de esos muchachos lo que yo hice fue trabajar fuerte sin parar todavía lo estoy haciendo sin parar porque no tengo un puesto regular hay que seguir trabajando fuerte para eso y son cosas que siempre honrar a tu padre a tu madre respetar porque tú sabes que este deporte no es de nosotros hablando de eso del puesto regular ha jugado buena pelota en República Dominicana te vimos en la pretemporada jugando bien se rumoraba que ibas a ser el abridor del equipo o tal vez titular en el cuadro interior o los jardines ya que juega cualquier base qué ha pasado si se puede hablar de eso que a Jordani no le están dando tanto la oportunidad que se merece porque te la has ganado con tu bate bueno como te digo para responderte la pregunta rápido esperé el tiempo seguí trabajando fuerte y esperé el tiempo de Dios que es perfecto me siento bien contento porque estoy aquí en Grandes Ligas que es lo que quiero y nada estoy aquí en algún momento me darán el chance la temporada está empezando ahora y ahorita ya acuden a lo que se dice los mejores jugadores tú sabes porque ya hay cuando se llama a los mejores jugadores es lo que tú sabes que te pueden ayudar a ganar más juegos tú sabes y son cosas que uno tiene que valorar seguir trabajando fuerte y esperar el tiempo de uno para que el tiempo llegue no le vamos a quitar más tiempo el hombre tiene que ir a trabajar al terreno recuerde Dios tiene lo de cada quien Giovanni Valdezpin y Gabriel Balcácer les acompañamos oye que frase tan interesante de Jordani Valdezpin hay que esperar el tiempo debido y Dios le dará a uno la oportunidad y yo ahí resolveré Gabriel Balcácer ¿te gustó conciencia verdad? yo sé que sí no te voy a decir algo conciencia esa frase estuvo no tuvo el mejor momento en esta ocasión porque este fue el jugador que definió que los que los Mets ganaran tres hombres en base oigan yo nunca había visto esta alineación nunca en mi vida la había visto era el décimo inning porque ya se había ido a extra inning el juego y el manager de los Dodgers de Los Ángeles oigan la configuración que hizo a uno de los fielders le dice que que tome parte en el infield o sea había más jugadores en la parte dentro había un out bases llenas bateaba Jordani Valdespín el cual le había dado un roletazo creo que en el séptimo inning un roletazo ahí por primera una cosita se le fue el primer lanzamiento ni siquiera esperó el segundo pero bueno señores había una presión ahí en ese momento y este joven y bueno había imagínense había solamente dos fielders porque el manager sabía que con un fly ganaban como quiera los Mets porque era un asunto de pisa y corre o sea imagínense ustedes la situación había una pared una muralla en la parte del infield que tenían los Dodgers para evitar que anotaran una sola carrera que con eso ganaban los Mets Jordani no solamente se conformó con Downey o un fly de sacrificio que lo pudo haber hecho sin ningún problema el hombre le dio un fuguetazo a esa bola que todavía la anda buscando el deporte va aburrido estoy de acuerdo con Mejía no bueno porque tú no estabas ahí con conciencia si tú hubieras estado ahí tú goces ese partido señores la gente se desbordó ahí ahora vamos a ver esta parte donde Gabriel hace una reseña final esto es después del partido a ver que no tiene Gabriel Alcácer en cuanto a lo que sucedió ayer entre el juego de los Mets y los Dodgers amigos televidentes del matutino mucha brisa en Queens Nueva York eso tal vez ayudó al batazo profundo de Jordani Valdespín en la entrada más importante de los metropolitanos Don Marley usando una jugada que cuando los metropolitanos tenían las bases llenas o sea que jugó con dos peloteros en los jardines buscando que Jordani Valdespín pudiera arrastrar la pelota y así forzar en home play y mantener todavía la esperanza de que el juego siguiera empate la jugada no le salió al veterano manager de los Dodgers de Los Ángeles Don Marley lo que sí salió del parque fue un batazo enorme de Jordani Valdespín por todo lo largo y ancho del right field con las bases llenas o sea un cuadrangular con los sacos llenos y los metropolitanos de Nueva York hoy le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles así que esto fue lo más importante que pasó en este partido en el primer turno Valdespín falló con una rolata por la primera base pero en este turno importante con las bases llenas lo demás es historia ganar los Mechs siga con el matutino y como estuvimos hablando con Jordani Valdespín antes del partido Dios tiene lo de cada quien en el momento preciso Gabriel Balcácer les acompañó así que pueden ustedes imaginarse la situación que fue yo diría oportuna esa entrevista donde Jordani dijo lo que dijo dijo bueno si me dan la oportunidad si me dan la oportunidad y se la dieron yo haré lo que tenga que hacer después de que estuvo Gabriel Balcácer haciendo esta intervención había una garabía había muchas personas que estaban acordonándonos a nosotros y Gabriel Balcácer estuvo conversando con alguno de los de los fanáticos vamos a ver que nos tiene Gabriel en ese aspecto Amigas televidentes el matutino ganaron los metropolitanos Max Swin ¿Cómo te sientes hoy? Me sientes bien ¡Vamos a los Mechs! Jordani Valdespín todo el camino a Basin Louris Hacen un gran salto Hacen un gran salto pensé que íbamos ganar el juego pero gran salto gran salto ¿Qué piensas de Max este año? Creo que van a hacer un gran salto a mucha gente Sí van a hacer un gran salto ¿Vas a tu jugador favorito en el equipo? Bueno ahora Valdez Pín Valdez Pín Giovanni Valdez Pín con un fanático norteamericano yo soy Gabriel Balcácer chao chao a mí me parece que yo juraba que este señor hablaba español me parecía como puertorriqueño pero bueno el hombre ahí fue totalmente en inglés que conversó con Gabriel Valcácer lo importante de todo esto es hoy hoy hay juego a la una de la tarde en el City Field el segundo partido de los Dodgers contra los Mets vamos a ver qué pasa con Valdez Pín nos imaginamos que ya con esta hazaña de ayer a él lo van a colocar seguro en la alineación y si también hace su trabajo hoy como se espera es posible que lo dejen fijo vamos a ver qué tiene para este dominicano las grandes ligas ya que está haciendo un gran esfuerzo dicen por ahí que Jordani Valdez Pín es un poquito indisciplinado que quizás por eso lo tienen a veces castigado pero esperamos que él se alinee y siga haciendo lo suyo vamos a una pausa y volvemos con muchas más informaciones aquí en el matutino no se mueva si quieres saber por qué tanto alboroto coge ahora mismo pa' Huntington Toyota que Juan Santana vendedor 5 estrellas te dice que no qué que no tienes crédito que tienes mal crédito y no tienes trabajo te llevas tu carro deja de pagar ese financiamiento que te tiene loco aquí te recibimos ese carro y te damos uno nuevo al 0% de interés te duplicamos el cheque de tus taxes para el down payment de tu carro ponte pa' ti ahora llamando al 646-580-0834 que un Toyota del año te está esperando en Huntington Toyota el sueño americano aquella gran meta que todos queremos alcanzar a base de esfuerzo talento y dedicación la constante búsqueda del éxito y la felicidad a base de trabajo en P. Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro por eso ponemos a tu disposición más de 15 años de experiencia cuando decidas declarar tus impuestos P. Álvarez y Asociados 718-293-9090 y continuamos aquí con el matutino quiero recordarle porque estamos en la parte donde ya pues estamos terminando terminamos en el en Tawane Cable que si usted quiere seguir viéndonos lo puede hacer a través de canalamerica.tv canalamerica.tv usted va a su celular lo puede ver en su iPad en su iPhone en su computadora si le quiere también lo puede puede bajar la aplicación de Ustream y ahí puede buscar también canalamerica para que lo pueda lo pueda ver full screen fácilmente canalamerica.tv para que pueda continuar disfrutando del matutino bueno continuando con las informaciones tenemos este video que vamos a presentar ahora señores porque hay un antes de que el Master Control lo ponga hay un detalle del FBI primeramente el FBI no pudo en esta ocasión ni siquiera sospechar de este acto terrorista que se ejecutó en Boston con estas estas explosiones por parte de estos dos jóvenes que no se sospechaban que iban a ser ese desastre sin embargo no solamente con esto el FBI queda mal parado porque no debió haber pasado bajo ninguna circunstancia es inconcebible que un organismo de inteligencia estadounidense se le haya se le haya escapado este acto terrorista sin embargo buscando pistas el FBI señores vayan a ver este video a veces ustedes me ayudan a entender como son estas cosas este es un vamos a ver si lo puede poner el señor director y que me deje el audio para yo irlo comentando como ustedes pueden ver mire ese está volándose acerca porque entiende que está cerrada la puerta mire la puerta abierta explícame tú me quieres conciencia tú me quieres explicar a mí esta situación mira es un estúpido federal óyeme el hombre casi se clava un testículo por ti inventando en una en una imbécil ese es un imbécil mira 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 óyeme óyeme y la puerta se le abre entonces al final el hombre casi pega un testículo inventando es un genio es un genio ese tipo yo lo admiro más que a Gandhi mira mira pero yo me he hecho reír yo los dos de atrás me he hecho reír y le digo ey estúpido óyeme explícame oye me volví a estar loco que se fue hasta negro la imagen ahora tú lo viste no no pero claro cualquiera se reniega explícame cómo es posible que este señor por lo menos no se percate del estado de la puerta no no él se vuela la puerta la puerta él termina de volársela automáticamente se abre pero ven acá estaba bien y y a esta gente que contratan para el FBI no le hacen examen de no sé el IQ de ellos no se lo miden o algo no no es que no la están pegando últimamente conciencia hay algo no porque ese tigre tiene problemas no tú sabes algo yo creo que ellos tienen que cogerse ellos tienen que coger para el mar y darse un baño de agua de agua salada a ver si se le quita no porque no vamos a generalizar ahora con la institución del FBI no pero yo te voy a decir por qué estoy generalizando del FBI déjate de hablar en spanglish for me digo conciencia perfecto perfecto conciencia así mismo si se hace óyeme hago el preámbulo de que no es posible con con esta tecnología que ellos no hayan captado el problema antes de que ocurriera qué problema las explosiones en Boston oh eso no eso es inconcebible eso no pueden captarlo porque eso fue algo como casero hermano no es posible tanta inteligencia que no no hayan percibido que eso iba a ocurrir tú no ves que fue un ese tigre armaron eso fue con bomba y clavo esa bomba la armaron con clavo óyeme no ven a auto justificar al FBI ahora oye yo no estoy justificando nada tú sabes que tú sabes cuál es mi opinión yo los mato a los dos antes que se mueran óyeme ese tema está en discusión todavía como el FBI como el FBI va a descubrir eso si ahí no había nada internacional que pudieran averiguar o sea algo casero unos tigres cogieron una olla le metieron unos clavos e hicieron una bomba casera óyeme conciencia no fue así te voy a decir algo estos jóvenes no fue que ellos dijeron el día antes del mato ¿sabes qué? un hermano al otro vamos a explotar agua eso no fue así eso tenía meses de configurado óyeme no funcionó la inteligencia de aquí vamos a ser vamos a ser francos la inteligencia fue bruta mi hermano es así déjame decirte algo si tú y yo agarramos aquí en el lobby y decimos óyeme en un mes vamos a explotar Times Square y empezamos a hacer algo casero así y no se lo decimos a nadie ¿cómo se va a enterar el FBI? óyeme no nos responde esa gente volaron hacia Rusia óyeme volaron hacia Rusia duraron meses allá ya buscando los clavos en Rusia buscando los clavos no pero había había un proceso no fue ningún asunto de que se quedó ahí en una habitación pero ¿a qué fueron a Rusia? ¿a qué? ¿eh? ¿a qué fueron a Rusia? fueron a bueno no se sabe a visitar a la abuela que abuela que abuela ellos fueron ahí seguro fue a a a a tecnificarse con respecto a las bombas y eso porque yo estoy seguro que no fue que la buscaron en Google ¿cómo hacer una bomba con una olla de presión? estoy seguro que no lo hicieron porque porque si lo hacen si lo agarran eso es así o sea estos buscadores automáticamente usted está buscando algo explosivo estos buscadores llaman al FBI oye hay un tipo buscando explosivos voy a ver qué es lo que está pasando eso no es verdad para que lo sepa si usted no lo sabía oye yo agarro un buco en Google ahora ¿cómo hacer una bomba? bueno y me van a venir a buscar presos porque yo agarro y buscar esa información ya te comienzan a investigar porque eso automáticamente no hombre por favor déjame explicarte algo con ciencia hay lo que se llama IP address el IP address yo sé lo que es un IP yo sé lo que es bueno estoy explicando lo que es un IP cuando usted busque su computadora no importa hasta su celular internet protocol su celular su computadora su iPad tiene un IP address una dirección automáticamente usted busca eso es una huella digital van y saben quién quién que tiene esa computadora automáticamente hermano pero déjeme decirle algo yo puedo buscar la información que a mí me salga de los forros claro usted puede buscar lo que usted quiera pero automáticamente usted busca eso usted comienza a ser investigado automáticamente usted comienza a ser investigado en el momento sus antecedentes quiénes son sus padres quiénes son sus hermanos quiénes son sus hermanos quiénes son tienes cuáles amigos tienes dónde se rasca la cabeza la cabeza a usted lo investigan completamente quién ha sido su novia su novio o lo que sea a usted lo investigan y dura meses investigando a usted detalle por detalle porque usted está buscando cosas que pueden concluir en un acto terrorista y eso es así que se hace automáticamente a usted saben quién están buscando las cosas o sea que incluso por eso que han encontrado muchos violadores que comienzan a buscar fotos de niños y cosas desnudos ya por ahí comienzan a buscarlo tenemos una llamada no a Mejía ok me van a me avisan cuando esté listo Mejía de todos modos vamos a pasar una pausa cuando regresemos vamos a ver si nos contratamos con Mejía y continuamos esta interesante información aquí aquí en el matutino no se despeguen elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños si no tienes nuestro lorito no lo pongas en el carrito cuando veo el logo de Sibaumit me siento tranquila porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad cuando compres embutidos piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Sibaumit y recuerda si no tienes nuestro loguito no lo pongas en el carrito Sibaumit Product tradición de calidad comienza tu futuro con nosotros en IBI estudiar es progresar en IBI estudiar es progresar inscríbete ahora en los cursos de Home Attendant asistente de enfermería especialista en cuidado de niños supervisor de guardias de seguridad mantenimiento de edificios Real Estate Inglés y GED inscríbete ahora en el 39 West de la 32 Street Suite 1101 llámanos al 212-594-1917 Bueno continuamos en el matutino me dice por ahí que tenemos al doctor Mejía Torres en la línea Mejía buenos días ¿cómo estás? buenos días buenos días buenos días buenos días también a los amigos que siempre están en sintonía con el programa Tempranito ya este programa es parte de la costumbre de la costumbre hispana en los Estados Unidos definitivamente esto está creando la nueva civilización de la televisión así es Oye un placer estos hackers no se sabe lo que van a hacer ya anteriormente ¿qué es lo que ha pasado ahora? fíjate piratearon una pantalla electrónica en la Universidad del Sur de California hace un mes aproximadamente pero recientemente este lunes pasado hubo un hackeo de nuevo en la terminal internacional Tom Bradley del aeropuerto de Los Ángeles a eso de las 10 de la noche se dispuso un mensaje en las pantallas del aeropuerto que decía emergency leave the terminal como diciendo emergencia salgan del aeropuerto si, si salgan del aeropuerto una emergencia si si pero emergency emergency si pero no quiere decir danger o algo emergency ok emergency leave the terminal decía la porque no dice como alerta ni nada de eso si bueno el detalle es que muchas personas se preocuparon pensando que quizás había una bomba tú sabes cómo están las situaciones ahora tú ves una pantalla de un aeropuerto un mensaje así tú dejas lo que sea y sales huyendo no no el juidero el juidero entonces si es así los hackeos tan difícil aquí o sea están haciendo de las suyas estos hackers hacen de todo se meten a cualquier servidor te dañan bueno los bancos no se sabe los bancos están ahora mismo con muchos problemas muchas veces salen del aire los sistemas online de los bancos tú sabes que ese ese tipo de delito que ya se llama hoy día delito informático o crimen informático ha revolucionado incluso el concepto del derecho Jorge porque fíjate cuando tú citas a una persona tú tienes que citarla o en el lugar donde ocurre el hecho ¿verdad? en el lugar de los hechos que se llama esto como el por la ubicación de los materiales donde ocurre el crimen o el domicilio del autor entonces el servicio informático tiene un problema que tú no sabes dónde diantre tú vas a citar a la persona porque ocurre en un mundo virtual tú te das cuenta dónde diantre tú cita al individuo porque el hackeador puede vivir en Rusia oye estos hackers están tan avanzados está operando un computador en Alemania claro y el delito ocurre pero fíjate un detalle Mejía te vas a explicarte esto porque tú lo ves a diario en las películas porque de hecho de esto ha sido el tema de muchas películas de Hollywood donde los hackers si tú sabes que los hackers usan todo el mundo que accese al internet tiene lo que se llama el IP address que es una huella digital de una dirección de un donde hay una computadora ellos saben específicamente si pero ahí está el computador ¿ah? porque ese es el problema es el arma con que se comete el hecho es el computador el instrumento que permite cometer el delito es el computador claro es como tú encontrar la huella la identidad de un proyectil o de una vaga tú puedes determinar bueno esa salió de arma de fuego bueno y el arma se encontró aquí porque se detrapía la investigación pero claro te digo ok yo vivo en Nueva Jersey y me desplazo de un autobús al downtown de Nueva York y desde un café internet hackeo una pendeja de esa y te pasa hackeo cuenta que está en Pensilvania entonces fíjate viene la publicación jurídica primero mi domicilio es Nueva Jersey oh no no claro la computadora está en el downtown de Nueva York y el hecho ocupe o sea la víctima sufrir daño de Pensilvania ¿dónde tú lo vas a fijar? ¿en qué domicilio? no no claro dame decirte algo y eso es parte del desarrollo tecnológico que tienen los hackers los hackers no usan la computadora de su casa no la usan normalmente ellos hacen una conexión remota con otra computadora ellos ellos engañan porque no usan los IP de ellos ellos buscan otros IP ellos buscan la manera de que no haya un rastro que lo pueda identificar tú sabes lo que lleve a la autoridad a eso exacto y por el tiempo que actúa con inteligencia mira él está revelando muchas cosas muchas muchas cosas primero está obligando a las autoridades a a a a actrizarse porque la investigación y la integración tecnológica al mundo de las investigaciones está revelando que hay una nueva actualidad de la comisión de peritos, es decir, ya no es el tipo que anda con un cuchillo saltando un banco, es el tipo ahora que transforma de fondos a través de cuentas, fíjate que ya no es el tipo que anda con una mocha y un cuchillo, una sevillana saltando esto, es una modalidad. Lo otro que está revelando esto es, como yo te decía, el rango de edades de las personas generalmente involucradas, son personas jóvenes, personas que están manejando la tecnología del futuro, la tercera ola, como dice Alvin Tomple, intentado eso, viviendo en hogares electrónicos, está obligando ya a una revisión de los nuevos modelos de educación de los padres, integrarse más con sus hijos, y adoptar ese nuevo estilo porque se están escapando los hijos de los padres, está metido en una burbuja tecnológica, me da mucha pena eso, ¿no comprendes? Está revisando, también está obligando a revisar los conceptos jurídicos, hay nuevos modelos ahora que no se concebían antes. Es lo mismo cuando, la diferencia, cuando la gente estaba a caballo, pues no existía ley de tránsito, para regular el tránsito de un caballo, pero inmediatamente se integra el automóvil a la, a la idea del hombre, pues hay que regular eso mediante una ley. Yo creo que deben existir leyes que obliguen a los sistemas operativos, de alguna manera, hombre, diga lo que te digo, yo no sé, yo planteo cosas que pueden ser pura fantasía en mi cabeza, pero pienso que ustedes, los que están en la tecnología, pueden serlo. Tú te puedes comprar un carro, te puedes comprar un carro para tu uso personal, digamos un carro Ferrari, aquí hay regulación de velocidad, por más que tú quieras, ese carro no te pasa de tal velocidad, es diferente a si el carro que es para una competencia, no sé si me comprendes, por ejemplo la USB, la que uno le llama jeepetas, o camionetas, vehículo de tracción en la 4 goma, 4x4, creo que no te dan más de, creo yo, que no te dan más de 110 millas, por más que tú quieras, aunque el tablero diga que cubre a 200 millas, no te la da porque está regulado por los organismos de seguridad debido a la inestabilidad de este vehículo a alta velocidad, o sea, aunque tú lo quieras acelerar y acelerar, él no te pasa de esa milla, aunque tú quieras, aunque el tablero diga lo que diga, el vehículo en sí no te da eso. Yo pienso que debe crearse algún mecanismo regulador de que una computadora no pueda hacer ciertas cosas, aunque tú quieras, no sé si me comprendes. Sí, lo que pasa es... Sería cohibir el derecho del usuario. Bueno, me guía, mira lo que pasa con esto, por eso es que son hackers, los hackers violentan los sistemas operativos, no son personas que usan los sistemas operativos regulares, usan sistemas operativos que ellos mismos inventan muchas veces, o sea, ellos no están, no pueden regularse algo, es como tú, ok, pusiste el ejemplo de los vehículos que quizás no pueden pasar de cierta velocidad, pero qué tal si un mecánico fabricara su propio vehículo, no hay ninguna regulación porque el mecánico fabrica lo que él quiera y le mete el motor que quiera, ¿me entiendes? O sea, en ese sentido los hackers nunca... es difícil que puedan ser regulados en ese aspecto. Quizás pueda haber una regulación más fácil en la línea de internet, porque los hackers no controlan el internet, lo controlan ciertas compañías que son lo que se llaman las compañías que tienen las nubes o los clouds, como se dice. Aló, mira, Mejía me óyeme. Sí, Mejía debería escuchar. Doctor, ¿usted me oye? Sí, sí, yo lo escucho, pero leo. Pero eso es lo que quería la sopa, esa ley que querían tirar regular el internet, ¿se acuerdan de la sopa y otro ley que había ahí? Sí, sí, sí. Eso, eso, eso es impermecible. O sea, si dice así, whatever, como se diga, no se puede permitir eso. Oye, Mejía, tú estabas como medio español y también te daste tu whatever ahí. Whatever. No, 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 no logro discernir lo que dice la conciencia, ¿no? Bueno... ¿Qué fue? Quiero decir que una regulación en el internet de esa forma, en el cual, por ejemplo, el gobierno tenga el derecho de manipular lo que tú y de controlar lo que tú puedas usar en el internet o la información que tú puedas llevar por el internet sería, o sea, cohibirle el derecho al usuario. ¿Me entendiste ahora? Es que, mira lo que pasa también. O me expliqué. Jorge, discúlpame, porque yo oigo que la voz es la conciencia, pero no disierno lo que es. Es posible que tú estés escuchando la conciencia por mi micrófono y no directamente en una película, aumentarle el volumen, que la conciencia debe tomar conciencia de eso. Pero hay una cosa... Doctor, ¿usted me oye? Doctor. Doctor. Mejía. ¿Usted me oye? Ahí me oye. Sí, ahí oigo la conciencia, sí. ¿Ahí me oye mejor? Sí, perfectamente. Ok. Yo lo que decía anteriormente, que no se puede cohibir el derecho del usuario en el internet. ¿Me explico? No, no, pero yo no digo cohibirlo, yo digo regularlo. Por ejemplo, yo tengo mi carro, ¿verdad? Pero yo no me puedo subir por la acera. Y yo tengo libertad de tránsito, pero esa libertad tiene un límite. Por ejemplo, yo no me puedo subir por las aceras. ¿Y qué tipo de límite? ¿Qué tipo de límite se le daría al usuario del internet? No me puedo elegirte en ese aspecto. Tú puedes subirte la acera. Lo que tú no debes es subirte la acera. Porque de poder, el día que te dé la gana... Ah, bueno, sí, sí. Tienes razón, tienes razón. Tú puedes... Sí, sí, es cierto. Tú no debes. Sí, sí, entiendo. Sí, es cierto. Sí, porque... ¿Pero qué tipo de regulación? Bueno, en este caso, fíjate, no es como simplemente que eso esté sujeto como a la voluntad y a la... Porque hay regulación, tú no puedes invadir la privacidad de las personas, ni violar sus espacios, ¿no? En este caso, estaría como muy sujeto a la obediencia del individuo. Yo me refiero... Oye, tú y la conciencia me enredaron. Porque lo que yo quiero señalar es el impedimento material de que tú no puedes hacer algo aunque tú quieras. Por ejemplo, tú no puedes hacer que llueva para arriba aunque tú quieras. No puede llover para arriba aunque tú quieras. Por ejemplo, mira, en la ciencia, existe un cultivo. Yo te voy a hacer un cultivo. Yo quiero examinar tu orina y yo quiero saber qué bacteria hay en tu orina. Entonces, la bacteria tiene su ciclo de crecimiento. Y no importa lo que tú quieras o lo no quieras, las bacterias tienen su ciclo para crecer en 48 horas. O que tú dices, a mí me molesta que el sol salga por el este. Yo quiero que el sol salga por el oeste. Como que tú no puedes hacer nada. Mejía, algo así más o menos. O cuando tú pones una pared, que aunque tú quieras, el toro no puede romper la pared porque el toro tiene un límite. El toro puede, no sé yo, tumbar un caballo, puede tumbar una caja. Mejía, ¿me escuchas? Pero le ponen un muro de concreto armado que el toro no lo puede tumbar. Mejía, ¿me escuchas? Sí. Ok. Mira, vamos a continuar el tema, pero vamos a una pausa comercial porque tú sabes que si no llega noche lento, no podemos seguir en el aire. Vamos a una pausa y cuando regresemos, unos detalles importantes también, puntuales, sobre este tema que estamos conversando. ¿Qué te parece? ¿Bien? Excelente. Ok. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. El centro de salud más completo en el Bronx es el Centro Médico Betel. Contamos con la más alta tecnología médica para usted y los suyos. Ofrecemos medicina para adultos, pediatría, endocrinología y nutricionistas. Aceptamos una gran gama de seguros de salud. Visítenos en el 2869 de Grand Concurse, suite número 1 en el Bronx, con el teléfono 718-676-4177. Centro Médico Betel. Porque la salud es nuestra prioridad. Comienza tu futuro con nosotros. Inscríbete ahora en los cursos de Home Attendant, Asistente de Enfermería, Especialista en Cuidado de Niños, Supervisor de Guardias de Seguridad, Mantenimiento de Edificios, Real Estate, Inglés y GED. Inscríbete ahora en el 39 West de la 32 Street, suite 1101. Llámanos al 212-594-1917. El sueño americano, aquella gran meta que todos queremos alcanzar. A base de esfuerzo, talento y dedicación. La constante búsqueda del éxito y la felicidad a base de trabajo. En P. Álvarez y Asociados, compartimos contigo esa visión de futuro. Por eso ponemos a tu disposición más de 15 años de experiencia cuando decidas declarar tus impuestos. P. Álvarez y Asociados, 718-293-9090. Continuando aquí con el Dr. Mejía Torres, en vivo desde New Jersey, vía telefónica. Mejía, antes de tu continuar con la información, yo quería también exponer algo importante, porque hay personas que quizá no entienden algunos términos relacionados con el Internet. El Internet se puede definir como una pista, como la autopista que tú ves o las calles que están en New York, que te conectan a todos los lugares. Cada empresa o cada computadora que está conectada al Internet o cada servidor que está conectado al Internet, a la pista, se puede asemejar a empresas que tienen su sistema de seguridad, su lugar donde hay sistema donde tú no puedes pasar. Sin embargo, los hackers son especialistas porque el Internet está ahí. Ellos llegan a donde tengan que llegar, pero no pueden traspasar las barreras de protección de una casa, quizás, o de un banco. Es como, por ejemplo, un tipo que va manejando en una pista, hay regulaciones de manejo, pero si él quiere, él se le puede traer a una fila de carro. ¿Y cómo tú lo impides eso? Oh, no, no, claro, claro. ¿Eso es un hacker? Sí, sí, bueno, el hacker sí. Es un terrorista en la pista. El hacker está en la pista. O sea, todo el mundo está en la pista. Sin embargo, la pista lo que hace es que te conducen a diferentes lugares. Ahora, los lugares tienen su sistema de protección, o tú tienes una barra que te protege, una fensa, como le dicen aquí. Sin embargo, eso es lo que se llama... La barra de ella. ¿Eh? De que una fence, oye. Ok, conciencia, tú me entendiste. Y me entendió las personas también que estaban ahí, me entendieron también. Entonces, lo que son las protecciones que tienen la gente, es lo que se llama los firewalls, que tiene cada computadora. Esos servidores de los aeropuertos tienen unos firewalls preparados por unos... Firewalls. Mira, no hay... Muralla de seguridad, por decirlo así, se le llama así en español, pero yo nunca lo he entendido así. Firewalls se llama bonito, es más técnico. ¿Te estoy quillando? No, yo no me quillé. ¿Cómo yo me quillé? Ah, pues no conseguí mi propósito. Ah, no, no, no. Te equivocaste ahí. Bueno, el punto es que las regulaciones en la pista no es el problema. El problema es las regulaciones que haya en todas las murallas donde los hackers pueden accesar. Porque la pista está ahí. El problema no es la pista, el problema es los servidores que no, a veces, no están todavía suficientemente avanzados para evitar que los hackers puedan traspasar esas barreras, esos lugares. Porque la red que tiene... Pero mira, 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 que es lo que yo quisiera. Sí. Es que no exista la más mínima... Es como que los sistemas operativos en sí mismos tengan un sistema, una forma, vamos a llamarle así, una modalidad que sea materialmente imposible. Es como que tú no puedes volar en tu carro, por más tecnología que tú le metas al carro, tú no puedes volar y despegar como un avión. Es como que es imposible, por más que corra el Lamborghini, el Ferrari, el carro que fuera, el Fórmula 1, no puede despegar de la tierra así y volar como un avión. Es que por más de un piloto que tú seas, inventes más y le metas motor y le metas ese carro, eso no puede volar. Es algo así que yo me refiero. Oye, doctor, doctor. El tipo dice, no, este carro es el diablo y hay un tapón y le voy a dar un botón para que salga disparado como un cohete y caiga ya a tres cuadras volando. No, no puede. Es algo así que yo digo. La computadora que tenga un sistema que no le permita a nadie hacer disparate de eso. Bueno, dame a decirte una cosa, Mejía. ¿Tú has oído la famosa frase que dice, el que hace la ley hace la trampa? Claro, ¿cómo no? Ok, voy a llegar a un punto. Se justifica Microsoft, voy a decir esto, voy a decir esto, esto es algo que esto no sabe todo el mundo. ¿Cómo es justificable que desde que hicieron el primer sistema operativo de OS, después vinieron con Windows, Windows for Workgroups, Windows 3.11, Windows XP, Windows 7, Windows, 20.000 Windows que han hecho. Todavía los virus están ahí. En las computadoras, oye, en las computadoras, esos sistemas operativos entran virus porque están creadas para que entren virus. Porque si no, no hubiera entonces. Dime tú, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de que hubiera antivirus? Es que hay que se manejar un chelito, Mejía. O sea, eso es un negocio. Eso es un negocio. Pero sin embargo, tú ves un sistema operativo como Ubuntu, que totalmente está, es un sistema operativo cerrado. La Mac, la Mac, el sistema operativo de la Macintosh, totalmente cerrado, no usan antivirus. En estos días había una preocupación de que se metían o no antivirus, porque había unos virus como que trataban de meterse ahí a la Mac, pero no pudieron los virus porque el sistema operativo está creado para eso. Pero eso es un negocio. Si automáticamente la gente de la Microsoft, y lo digo abiertamente, entonces sin pelo en la lengua, si la gente de la Microsoft ahora mismo dice, no va a haber más virus, no hay más virus. Creo que es un negocio, es un negocio que tienen ellos. Ellos dejan la apertura ahí y los virus se meten ahí. ¿Tú ves? Es como el sistema de la medicina de este país, que es un negocio, te enferman para poder vender medicina. Bueno, es que el sistema de medicina acá lo que hace es como que te alienta, pero no te cura. Por eso mismo, para seguir vendiendo medicina. Sí, porque, oye un detalle, tú te duele la cabeza, pero tú no sabes por qué te duele la cabeza. Tú lo que dices, tú buscas una pastilla para que te quite el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza en sí no es más que un síntoma del problema. Por eso mismo lo que estoy diciendo. Exacto. Aquí agarran ese antivirus, si no hay virus, no hay antivirus, como tú dijiste al principio. Sí, sí, eso es un negocio. Si no hay enfermedad, no hay medicina. Claro, eso es un negocio de la Microsoft. Por eso es que tanto antivirus, yo no voy a mencionar los antivirus porque ahorita viene y me cierran el programa. Pero Mejía, ¿me entendiste un poquito el punto que te decía? No entendiste, ¿no? Te explicaste, me expliqué. Porque todo el mundo puede entender si tú te explicas bien. Bueno, está bien, se me entendió. Mejía, ¿estás en línea? Sí, estoy ahí, oyendo. Acuérdate, siempre escucho para poder entender. Leito en mi vida, Jorge. En el estilo walkie-talkie. Bueno. Adelante, cambio, fuera. Sí, vamos. Y entro yo después. Ah, sí. Óyeme. No es una cosa que he aprendido. Sí, sí. A escuchar, porque para ser un buen conversador lo primero que hay que hacer es un buen escucha. Sí, mira, hemos llegado a todo eso, Jorge. Entonces, solo nos queda lamentar, ¿no será? Porque si yo estoy viendo como hackear sistemas de líneas aéreas, de aeropuertos, que son zonas de alta, que deben tener la más alta seguridad, por lo que implica primero un avión, ya sabemos los antecedentes que existen, a medios de transporte masivo, donde tantas vidas están en peligro, donde se concentran tantas personas, donde hay tantas inversiones, porque un avión no es una bicicleta, un avión es un medio de transporte altamente costoso, que implica también el costo de la seguridad, las primas de los seguros, la vida de las personas, la infraestructura de los aeropuertos. Es una cosa bien delicada, y de repente cualquier muchachito ya está penetrando el sistema de información, de comunicación, a través de la internet. Pero al usted decirme que es un asunto de negocio, yo no sé ni qué pensar, porque imagínate. No, no, es que eso es obviate. Y eso es así. Esas son cosas que no hay ni que explicarlas. Mejía, hemos llegado a la parte final del programa. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros acá, dándonos esos detalles tan importantes que siempre tienes, esa iluminación que tú exhibes, y que nos hace entender muchas cosas. Sí quiero terminar con esto, Mejía, y es que es preocupante el hecho de que los hackers puedan llegar hasta ahí, porque como tú sabes, los aviones son manejados por computadoras. Exactamente. Ellos pudieran asesarnos y traer un avión. Es un terrorismo también que puede suceder. ¿Me entiendes? O sea que... Los aviones no usan Windows. Los aviones usan Macintosh o el otro que tú dijiste. Déjame decirte esto. Obviamente no usan Windows, pero tampoco en las terminales del aeropuerto. Esas terminales, esos displays que habían ahí, usaban Windows. Nada más lo dejo ahí. Hoy vamos mañana con más información de Matutino. Mejía, muchas gracias y también a la conciencia. Será hasta mañana que seguiremos con más información. Buen día. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.